hola hoy vamos a hacer dos proyectos de arte usando rollos de papel pintura y marcadores vas a comenzar cortando el rollo de papel en la parte de abajo lo vas a doblar y luego vas a cortar el segundo un poquito más delgado que el primero una vez que tus rollos de papel están listos los vas a poner en pintura y vas a empezar a imprimir en el papel asegúrate de empujar con tu dedo para que la pintura se transfiere al papel luego vas a usar el segundo rollo de papel con el otro color de pintura y lo vas a sobreponer sobre las primeras flores que imprimiste puedes imprimir la cantidad de flores que tú desees y también puedes hacerlo con diferentes colores de papel déjalo secar y puedes agregarle detalles usando marcadores para la segunda parte de este proyecto vas a pintar los rollos de papel para transformarlos en tus esculturas de papel y aquí tienes tus esculturas de papel y tus flores impresas